Música Termina una maravillosa cena con este delicioso postre que vamos a preparar hoy. Brindis de brownie y café irlandés. Veamos los ingredientes para 12 porciones. 8 brownies ya preparados, cortados en cuadritos de 2 centímetros. 3 cucharadas de café buen día irlandés. Disuelto en una taza de agua. Un tarro de queso crema de 240 gramos. Un pocillo de leche fría. Un paquete de pudín instantáneo de chocolate preparado. Dos pocillos de crema batida. Y una taza de fresas. Música Vamos a disolver 3 cucharadas de café buen día en una taza de agua. Música Vamos a utilizar café buen día irlandés que tiene un aroma y un sabor único. Disuelve fácilmente en el agua. El café buen día te permite preparar extractos de café para tus creaciones gastronómicas. En un molde vamos a colocar un cuarto de taza de café buen día irlandés, previamente disuelto, junto con los brownies para que se impregnen del sabor. Música Batimos el queso crema y el resto de café buen día irlandés en un tazón grande, hasta que se mezclen completamente. Música Preparé el pudín de chocolate acorde a las instrucciones de la caja y utilicé el pocillo de leche que necesitamos en los ingredientes. Música Adicionamos dos tazas de crema de leche batida previamente también. Música Vamos a colocar esta deliciosa mezcla. No se imaginan el olor tan rico a chocolate con café que tiene. Ahora le vamos a poner los brownies impregnados de café sobre la mezcla. Esta es una receta que les encanta a niños y a grandes. La sola presentación es una belleza y es bastante fácil de preparar. Sus ingredientes los conseguimos en cualquier mercado. Música Ahora voy a decorar con estas lindas fresas rojas y le damos con esto un toque final y apetitoso a este delicioso brindis de chocolate y café. Música Y ahora a brindar con chocolate, fresas y café irlandés. Espero que hayan disfrutado de esta receta y para muchas más. Nos vemos en www.buendia.com Síguenos en Facebook y además recuerda que un buen día lo haces tú. Música Música Música